La Universidad Huracán desde su recinto Nueva Inea llevó a cabo el decimosexto acto de graduación de profesionales, entregando al pueblo costeño 206 nuevos profesionales. Podemos afirmar el desarrollo como consecuencia y como proceso histórico, el resultado de una mujer no acabada de la humanidad para superar las condiciones de pobreza y de inseguridad, de discriminación y dependencia que dificultan e impiden la realización y el logro de una vida fina a un número cada vez mayor de seres humanos. Es así que los decesivos físicos de desarrollo sostenibles conllevan un espíritu de colaboración y armonía, aspirando a garantizar una vida sana y promover el talento en todas las vidas, lograr y lograr entre los géneros, promover sociedades pacíficas, garantizar una educación inclusiva y de calidad. Hago una pausa en estos cinco objetivos porque estoy segura que serán parte de la reflexión y acción en la vida que hoy comienza como profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, teniendo presente la cultura propia como una de las áreas más eficaces de concentrar su nueva vida. Los jóvenes graduando se hicieron acompañar de sus familiares, docentes y autoridades locales, quienes mostraron alegría y respeto por el desarrollo del magno evento presidido por autoridades de esta casa de estudios dirigido por la magnífica rectora doctora Altajúquer Blantford. A partir de hoy, tenemos que preguntar a nuestros primeros pasos como profesionales para representar la excelencia de la edad y profesional en los momentos de ustedes en el campo de estudios para el primer de las sociedades. Tiempo entregado a los valores morales y significados que fueron recortados por los docentes de esta casa de estudios. Nuestra misma más es una tabla, la cual nos hicimos la posibilidad de representar a él para convertirnos en los profesionales de la paz de responder a las necesidades de la sociedad y de la labor laboral. Agradecerle a la rectora de esta casa de estudios, comunitaria e intercultural, hoy estamos convencidos que juntas y juntos podemos continuar tejiendo e impulsando la Universidad Comunitaria Intercultural innovadora y sostenible. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.